bueno pues ahorita vamos a llegar al mero evento donde ya están ya está desde aquí desde aquí miren ve esta es la mera entrada donde se va a hacer el evento la entrada principal esta la entrada y vamos a ver desde aquí como que nosotros fuéramos invitados bueno siempre hemos sido invitados para todos ustedes tenemos derecho a estar estar presente de este este gran lugar pero ya van a ver la multitud de gente que se ve buenos días bueno a ti miren ve que montonazo de gente y nosotros pensando que no va a venir nadie pero miren 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 montón de gente gracias a dios que se dejaron venir y vamos a vamos a ver aquí a quién le preguntamos cómo estado todo bien todo bien todo bien todo bien desde donde los visita donde los visita de dónde viene de las mesas con todo el que vienen ah y ya se anotó usted para los víveres ya ya está anotado ah bueno ahorita ya solo esperando que sean las 10 verdad solo esperando que sean las 10 para que para no para comer y todo eso va a haber un show ahí no sabía sentar ahí están las sillas vamos pasa adelante pueden pasar todos adelante pasen 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 cómo han estado todo bien todo bien desde donde los visita camarada de las mesas de las mesas con los primeros que vienen va ese bueno va bien sí y quiere está apareciendo cómo ve el movimiento está ahorita bien está bonito el clima y el ambiente está bien está bien sí ya por el momento solo esperando que sean las 10 y vamos a pasar ahí a unas pupusitas después del show allá que le parece bien se vaya a sentar allá bueno pues está bueno pues espero que la pasen bien y disfruten en el evento ya bendiciones bueno pues mire todo este montonazo de gente pueden pasar adelante ahí están las sillas ahí están las sillas pasen adelante qué multitud de gente mire 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 y toda esta gente es de las mesas de las mesas pasen adelante de dónde vienen ustedes de las mesas cuantos 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 carros venían tres carros pasen adelante pasen 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 buenos días sean bienvenidos pasen adelante pasen siéntense ya vamos a comenzar si el que no agarre asiento se queda sin comer mentira pasen adelante si doble doble eso hola pasen adelante bienvenidos qué bonito ambiente qué bonito ver esta montón de gente que va a disfrutar y mira ya cómo se está poniendo todo esto de maravilla mire 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 de maravilla adiós 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 vuela miren qué bonito ya se está incorporando toda la gente esto es del caserío de las mesas Y aquí Viene un amigo que Que siempre Aquí Mire, mire, que bonito Y viene un montón de gente Niños, niñas Que bendición La verdad que Mire como se está llenando Todo esto Diablo Ya me puse nervioso Mira, fíjate que no es mentira En la mañana, ayer que vi Como organizaron todo Yo dije, guayla, que valor de estos bichos Pero ya hoy en la mañana, te lo juro Venía así, mira Me agarró un dolorcito aquí Pero ahorita ya me puse así Mira, hay poco de gente No, pues sí, que tiene Mejor, entre más te miran Más guapo te vas a sentir Te vas a sentir porque no sos De sentirlo, sí Yo solo, yo a veces yo solo me doy paja Sí, pues sí, pues sí De todos modos, acuérdate que ya Con el filtro puesto Uno se ve guapo Una pregunta, pey ¿Qué le está pareciendo? Mira la hora que es Y mira la gente Y el viejón estaba diciendo No, hombre, que es muy poquita Va a venir Mira, ya Estamos hablando Que ahí tenemos casi 100 sillas Y ya se llenaron Quiero ver Sí, ya casi ¿Las sillas son para los niños o para Levantamos al gente? ¿O qué onda? Yo digo que sí No, que esté Que esté la gente Porque igual El que quiera estar Pues no está ni en la sombra Sí, pues claro Mira, si te estás mirando Está ahí la gente Que se quiere sacrificar Pues está bien dicho Qué bonito Qué bonito Ya me está poniendo más nervioso Este pey Mira, no No, está bonito Yo le estoy diciendo yo Al diablo Mira Amigo, me da una nostalgia Aquí veníamos hablando Del camino No, no, no ¿Qué pasó? Que aquí Según nos han contado Toda la mayoría de personas Que hemos platicado con ellos Que nunca, nunca en la vida Jamás había venido En el perfil Nunca Ni de parte de la alcaldía Ni de parte de la gente Me pongo Me pongo a pensar Me pongo en el En la persona de ellos O sea En el lugar de ellos En el lugar de ellos Me pongo Y me da como nostalgia Ahorita Y como sentimiento Imagínate Imagínate Lo primero Lo primero Que te regalen Un plato de comida No cualquiera te regala Un plato de comida Y un día No sé Y más la fecha Que a veces No sabemos Con qué sacrificio Los papás le dan A los niños Teniera un pedacito De pan O a veces La gente así come En el desayuno Un pancito Y un café Y eso es todo O igual a veces En esta fecha Como vos decís Uno tiene Quizás a veces Para que sea Comprarse un Su pollito Y hacerlo con salsa Pero dice Puyo todos los años Puyo con salsa Y hay veces Que esta gente Así ni siquiera Para un pollito Con salsa Es cierto La verdad Que es algo Que a mí me da nostalgia Y me da ganas Un sentimiento Porque imagínate ¿Te voy a decir algo? Ajá La mayoría de esta gente Trabaja aquí Sí, sí, sí Aquí arriba hay unos grandes cafetales Ah, todo eso en la montaña Sí De los más que les pagaban 6 dólares al día Y trabajar bajo este sol Ajá Y como yo les digo Que como no Yo les digo Que no les queda De otro que trabajar Ay no Mirá No es mentira Hasta la piel Se me ha puesto Un chinito No Y es una Una gran bendición ¿Sabes por qué? Ayudar Y saber que No O sea Eso es lo que le agrada A Dios pues Dar Dar a nuestro prójimo Dar a nuestro hermano Y la verdad Ajá De corazón Y gracias a los suscriptores Que Que También ellos Dieron su Su granito de arena Imagínate Te pones en el papel de ellos Para esta fecha A que tu hijo Le regalen un muñequito Cosa que Quizá vos De tu sueldo No le puedas conseguir No porque no quieras No porque No querés O porque Es porque No te alcanza tu sueldo Y sabes que Tienes que alimentarlo Toda la semana O hasta O hasta eso Imagínate Quizás el papá Dice Sí Le voy a comprar Un juguete a un niño Ajá Pero y salir desde aquí Hasta allá el pueblo Es cierto Es un gran gasto Sí La verdad Que imagínate Ganan 6 dólares al día Y un muñeco puede costar Este Unos 4 dólares Imagínate No pero Y mira Si soy en bosque Primer paz que ha venido aquí Imagínate Desde allá Hasta aquí Como 40 45 minutos No hombre Si solo yo Desde San Salvador Hasta la sede Son como dos horas y media Y de la sede Para acá Son casi una hora Acabas como 45 Una hora Entonces Es demasiado Es bendición Y como vos decís Entre alegría y nostalgia Una gran alegría Poder ser parte De esta oportunidad De dar Y nostalgia Porque saber De que como vos dijiste Aquí no se repiten Seguido Estos eventos Sí Dicen que es primera vez Y fíjate que Solo Estábamos planeando Los presupuestos De primero Solo para abarcar Esta comunidad Y gracias a Dios Gracias a las personas Que le tocó el corazón Diosito Y decir No yo voy a dar Tan siquiera 50 dólares Para una canasta Para que Esto La familia Tenga que alimentarse Este mes O porque Digamos Esto es lo que Es el mes pues Que se va a alimentar esto Uno quisiera Que todo el año Pero no se puede Es algo como que Para lo que estoy diciendo En pocas palabras Es de que De primero Solo este casarillo De aquí Ajá Que eran como Alrededor de unas 50 familias Entonces Gracias a Dios Que alcanzó para más Y Han venido Del canto No aquí abajo Aquí abajo Más Más bajito Aquí Alcanzaron como Para cuatro canto Sí Porque Eso estaba yendo Yo en la mañana Porque eran como 50 canastas Al principio Ajá Imagínate Que no se duplicaron Se cuadriplicaron Porque hay más de 200 canastas Sí Es una gran bendición Es una bendición Completamente Y como dijo Este A los que no han notado Y si salen por ahí Pues no hay que negarle Una bendición Y sabes que es lo mejor De todo Lo mejor de todo ¿Sabes por qué? Te digo Que no hay que negarle Una bendición Porque Al que sale Al que Al que madruga Ya también Le ayuda Y el que busca Encuentra Eso Y entonces Si uno ve Que la persona Necesita Hay que dar Sin recibir nada A cambio Ahí se encarga Diosito Correcto Aunque fíjate Que también Quieras Si o no Para mí Yo como artista Yo en eso veo Quizás mi mayor pago Que la gente Me puede dar Hacia mí Es Haber disfrutado Del show Y una sonrisa Y si te fijas Toda esta gente Si te fijas Toda la gente Viene ahí Bien alegre Hasta bien vestidito O sea Vienen con una gran emoción Porque Como ya dijimos Esto no se repite Cada año Pero si vos vas a hacer Un show allá En San Salvador Hay gente que ya Ay otra vez De otro payaso En cambio Esta gente Es agradecida Viene de sufrir Viene de sufrir Sabe que Que es lo que cuesta Y ese pago Vale más Que el que logra Una sonrisa Vale más que logra A camarón También le tocó Aquello Porque hasta los juguetes Aunque nada Creas que hay 5 dólares Para cada juguete De 5 o 6 dólares Vale 7 Hasta uno hay de 10 Entonces el camarón Dijo Pensó Ok vamos a regalar Lo mejor Vamos a buscar lo mejor Porque la gente Y la gente El otro año Tal vez no nos alcanza O Por cualquier cosa No le devolvamos a hacer Una fiesta ¿Verdad? Pero ya están con aquello Ya están aquí En el corazón De que dijeron Ah El Salvador 4K Y los suscriptores De ellos Este Vinieron un día Y queda marcado Créeme que queda marcado Aquí Porque Después pueden venir Muchos y muchos Y van a decir No pero es que El Salvador 4K Vino aquí primero Y los suscriptores De ellos Fueron los que lo apoyaron Y así Y que es lo que Lo compone a nosotros Como salvadoreños Que es lo que crees Que es lo que compone Los suscriptores Si no fueran por los suscriptores No fuéramos Si la verdad es que no No fuéramos una gran ayuda Como estamos haciendo ahorita Y la verdad que Esta es una bendición Si si es que la verdad